Alicia tampoco la hace más. ¿Eh? Alicia tampoco la hace más. Es que somos muy amigas, entonces claro nos vemos. Bueno, es una película bastante dura, ¿no? No tiene nada de melodrama. Quiero saber qué ha sido para vosotros lo más duro para la hora de sacar adelante vuestro personaje. Pues para mí lo más duro fue estar allí. Estar allí es duro, o sea, estar solo. No estoy acostumbrado a estar solo. Y ver a la gente de allí, o sea, putada, es mal. Pero a la vez me iba mejor porque los veía felices. Muy contentos con lo que tenía y no era nada. Sin palabras me he quedado a veces. O sea, iba por la calle con mi especialista aún y era muy, muy, o sea, muy heavy. Y ahora la gente, o sea, no es nada comparado con esto de aquí. Aquí la gente, o sea, va con su teléfono, con su coche, con sus cosas. O sea, allí nada. Allí la felicidad es lo que manda. O sea, nada. Tener nada. No te diría más, pero... Sí. Bueno, para mí lo más duro con respecto al personaje era encontrar la esencia realmente del personaje. Entender, entender las motivaciones de Sara para quedarse en el sitio más horrible del planeta. Y nuevas señales de vida y, bueno, empatizar con las decisiones que puede llegar a tomar un personaje así. Eso fue lo más duro, pero... Pero una vez ya encontrado, la verdad es que eso ha sido un disfrute porque... Simplemente el hecho de viajar a África, aunque veas lo que está contando Iván, ¿no? Que son personas que no tienen nada, ves que, tía, son felices, son felices. No tienen... Yo creo que allí el estrés no existe, ¿no? No. Cosa que aquí está la orden del día. Y te das cuenta de la suerte que tienes y... Pero simplemente el hecho de abrir un grifo y que salga agua. O tener luz calipacino. Eso es así. Y... Y la verdad es que, por otro lado, es enriquecedor. Pero... Y luego, las condiciones de rodaje, claro, han sido bastante extremas. En África ha sido como un calor increíble y todo mucho movimiento. Simplemente yo paré en el set, el día que rodé, había que coger una barca y atravesar el lago Victoria. Que por otro lado es maravilloso, ¿eh? O sea, pero claro, ese tipo de cosas a los que uno no está acostumbrado. Pero todavía fue más duro en Tenerife. Fíjate lo que te digo. Porque fue en el momento ya que nos adentramos en el Congo y en la selva, llovía todo el rato, el barro hasta las orejas. Todo rodaje nocturno. Pasamos un frío horroroso y fue mucho más duro Tenerife que África. O sea, en África, aún lloviendo, hacía calor, ¿sabes? Sí, que te secabas. Pero Tenerife, eso se te metía en el cuerpo, ¿verdad? Además, que es toda la parte más de acción de la película, que claro, al final acabas sufriendo más. Es inevitable. ¿Cuáles han sido vuestros referentes a la hora de imaginar vuestro personaje? Pues a mí me pusieron en una película, o sea, ¿cómo es? Listo de no nación. Exactamente. Y nada, o sea, me hacían creerme un poco el papel del chaval, o sea, y a partir de eso, o sea, me guiaba con el papel del chaval de esa película, que era más de lo mismo. O sea, chicos, se le ha dado muy bien, no sé. O sea, yo salgo, salgo de esa, o sea, dejarme de esa vida y en la película en la que estoy hablando, pues, entraba. O sea, lo sé que estaba y ya era, ya era. Hicimos un trabajo de investigación muy importante con la problemática del combo, con cosas escritas, películas, documentales y la verdad es que yo creo que es lo más duro que he leído y he visto en mi vida. O sea, es algo que de verdad creo que hay que intentar cambiar y ojalá este tipo de películas sirven para abrir los ojos, ¿no? Y ver que hay un problema muy gordo en un país, que está muriendo mucha gente y están pasando cosas terribles. Y luego, por mi parte, tuve la suerte de conocer una operante, María Maravillosa, que fue la que me resolvió todas las dudas que yo tenía. Porque es cierto que de guión era un personaje que podía ser muchas cosas, muchas cosas, y había que tomar un camino. Y María me resolvió un montón de dudas de por qué, de por qué, es por qué, es por qué, es por qué, vamos, tenía una retaíla de preguntas. Y gracias a ella, pude entender más, porque realmente desde la mente de alguien que nunca ha estado en África, que no colaboró en una ONG de manera activa, que yo no podía entender a alguien que lo deja todo por irse allí y ya no solo irse a un sitio concreto, a una ONG de médicos. Dejar todo eso y irse todavía a lo peor, ¿no? Alguien que puede tener un futuro bestial y decide vivir en el inferno. Y es que eso es muy difícil de entender. Y María me ayudó a resolver un montón de dudas. Y sobre todo quería hacer algo original, no es una monja, como decía Alicia, una monja de misiones, sino a alguien que también tiene un pozo agro porque ha vivido cosas terribles. Y no quería hacer la típica, ¿no? Una bonomía y no veía, sí, porque soy de una de género, que a veces también tiene muchos problemas y tiene un carácter terrible. Y quería hacer algo original. ¿Y qué te parece que el periodista, el director, que ya han apostado por dos hermanos, a pesar de, quiero decir, de la dureza, ¿no? Porque no es habitual ver una historia tan dura físicamente, mentalmente, en un país a dos mujeres, ¿no? Quizás el papel de la cooperante sí, pero no de la hermana que se introduce en ese riesgo, ¿no? Es que te parece esto. Y además una persona no de 20 años, sino con una madurez que tampoco es habitual. Es curioso que sorprenda esto, ¿no? Simplemente porque, claro, estamos hartos de ver películas de este tipo en las... O eres Lara Croft, que es una tía que está buenísima y tienes 20 años y ya haces un montón de cosas, o puedes ser un hombre de cualquier edad que te lo crees, ¿no? Que va a África en busca de tal, porque las hemos visto muchas veces. Y de repente es increíble que nos sorprenda algo así. Y dices, ¿por qué, no? O sea, claro, es que hay historias como personas hay en el mundo. ¿Y por qué no contar la historia de dos hermanas? Me parece un acierto. Porque además hay algo que, enrocando con el tema de África, que creo que es la madre de todo ser humano, ¿no? Yo creo que cuando vas ahí entiendes el origen del ser humano. Pues es lo más primario que tenemos. Y que sean mujeres, que al final son las que, donde sale la vida, yo creo que en África sale la vida, creo que es muy bonito. Y creo que se entienden un montón de cosas y creo que también la energía es diferente y que enroca muy bien con el continente y todo. ¿No? Hay algo más, aparte que sea una película de aventuras, lo que pasa al poner el foco en las mujeres es que empiezas a tener algo más de profundidad. No se queda solo en la cáscara. Y creo que eso es precioso. Creo que se debían de contar más historias, porque además las mujeres de todas las edades podemos hacerlo. Y creo que es importante que cuando vemos una película así nos podamos sentir reconocidas en esos personajes. Podemos ser Laura y Sara, podemos ser cualquiera. Bueno, igual Sara es más complicado porque tiene muchas narices para hacer eso. Pero creo que Laura, ¿quién no va a buscar a su hermana que está desaparecida y aparece una pista sobre ella? Pues todos nos podemos sentir reconocidos y de repente aparece en África como un elefante, una cacharrería, no sé ni por dónde empezar. Es precioso ver eso. Yo creo que quizá si lo pones como un chico eso empieza a desaparecer. Porque hay algo de la energía masculina, ¿no? Creo que es importante ver todo el proceso de esta mujer. Y en hilo de esta pregunta sobre personajes femeninos, hemos visto de comunicación más en los feroz, al mundo de la audil y el domingo de la noche. ¿Crees que en los Goyans que se celebran el sábado también es un escenario en el que debería haber reivindicaciones tanto por papeles femeninos como por el tema de abusos un poco hilando con Estados Unidos? Creo que ya deberíamos de dejar de copiar lo que pasa en Estados Unidos. O sea, nosotros no tenemos una industria tan potente como para permitirles el lujo de la gala de los Goyans. No se hable de cine, se hable de otras cosas que todavía no han salido en el aire. Sabes que yo puedo reivindicar lo de Weinstein, pero es un señor que me pilla muy lejos. O sea, hay que ser conscientes de eso. Y creo que está muy bien que se reivindiquen, yo he sido una de ellas, creo que se reivindiquen más papeles femeninos, más historias femeninas, pero creo que también los Goya hay que reivindicar el cine. O sea, no podemos dejar de lado eso. Hay que reivindicar que en España se hacen muy buenas películas y que hay muy buenos profesionales y que nos tienen que dar una oportunidad. Porque cuesta mucho hacer cine en este país. Y creo que no podemos dejar de lado esa parte. O sea, que me gustaría que siga, obviamente, cada uno de manera personal que reivindiquen. Vamos, faltaría más. Pero también es importante que sea una fiesta de celebración del cine y de las mayores bellosas películas que ha habido este año. Pero creo que no va a haber ninguna propuesta X para la alfombra ni para la gala ni nada. Vamos, por lo que yo sé. O sea, que por otro lado, me parece bien. Porque copiar algo que ya se ha hecho, ¿para qué? Sí.